Tres piedras Pedito que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor, que estoy pa' servirle, aquí yo soy la vecina Tomas, pire, a que ya prita, se me olvidaron los ajos Pedito que traiga cerveza y le pollo, sirva los placos Usted se sienta contigo, pa' divertirnos un rato Me pregunté, ¿eres casada? Pero antes de que le sigas hecha, tocarla me adora Tomas, que por eso un beso, porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos, yo y mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos a punto De borratera, bailamos el carro rojo Y creo que hasta la cadena Luego que se hizo de noche, le dije a qué horas estás bajo Me di con un chiquitito en eso, si no queramos Pero si traen cileritos, hasta una porca bailamos Con los vecinos del puerto, salud Con los vecinos del puerto, salud Con los vecinos del puerto, salud Sufrimiento Un día con otro Yo cambié el pasillo Estoy muy triste Porque tengo Que marcharme Pero me duele Dejar todo Lo que quiero Adiós ingrato Ay, te dejo Mi canción Recuerdos Tristes Son los que Llevo en el alma Él no me ama Y yo no Puedo olvidarla Yo siento santo Como puede Recordarla Estoy muriendo Con tu amor Con tu amor Con tu amor Amar Amar